No es primera vez, ¿qué pasa? No es la última vez, ya basta Estoy cansado Agotado No es el mejor momento, no quise hacer esto Pero es que estoy molesto, y a veces yo miento Quizá haya otra manera Quizá haya otra manera No sé, déjame pensarlo, déjame pensarlo La verdad es que yo tengo que maquinarlo Tengo tantas cosas en mente La verdad me siento diferente Ya han pasado tantas cosas, mame Baby, ya no es hora de que se quede así Baby, tantas cosas que te puedo decir Pero yo no creo que eso pueda ser No es primera vez, ¿qué pasa? No es la última vez, ya basta No es primera vez, ¿qué pasa? No es la última vez, ya basta Ojalá ya no pase más Ojalá pueda funcionar Porque aún te amo Porque aún te amo No es la última vez, ya basta No es la última vez, ya basta No es la última vez, ya basta No es la última vez, ya basta